¿Qué pasa con las computadoras? Hemos estado en contacto con el técnico del distrito, el cual también nos ha dicho que ha hecho su gestión a través de la regional, han solicitado la instalación y que la respuesta que le dan en Santo Domingo es que hasta que no le toque a esta región, que hay un total de 10 o 12 centros educativos, incluyendo liceos, hasta que no le toque a esta región no vienen a instalarla. Entonces, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos acá algunas computadoras que se nos han ido dañando, porque también si ustedes observan el techo, tenemos problemas de filtración y tememos que en cualquier momento, pues, la computadora, cuando vengan a instalarla, ya no sirvan, porque tenemos esa filtración y eso guardado en caja. Además, si estamos en la República Digital, como tanto ha dicho el Ministro de Educación, deberíamos de estar dándole uso a esos equipos que bastante falta hacen y que son tan importantes para el maestro poder desarrollar una educación de calidad.